¡Primer round! ¡Pelian a 10 o menos! Baez de Catamarca, rapado. Lucas Carranza, el zurdo, representante de Villegas, con pantalón blanco. Su apellido bien, bien impreso en la cintura. Es picante la zurda del cordobés, radicado en Villegas. Y ahí se hace presente. Freno ese arresto de Baez. A Carranza lo vimos noquear espectacularmente al Chucky Rodríguez, ganando el sudamericano Gallo. En general Lavalle. Lo vimos noquear bien a Medina en Conesa, partido de Tordillo. Y también en su última pelea a Jonathan Martínez, noca uno, relampagueante en San Juan. Buena derecha allí del campeón. El campeón es Carranza, el de pantalón blanco. Zurda recta. Los dos son cordobeses. Pero ambos están radicados en otros lares. Baez representa a Catamarca. Y ahí se come un derechazo de Carranza y se va al piso. Estaba mal parado Mendieta, pero la derecha llegó plena. Plena no parece haber sentido del todo, pero veremos ahora cuando le dé el pase el árbitro. Buen momento para el campeón. Es muy peligroso Carranza en los rounds iniciales. Va a decir la izquierda, la derecha boleada. Zumba la zurda Carranza. Por muy poquito se quedó en el vacío. Y estaba mal parado Marcelo nomás porque se recuperó Baez. Ya veremos la reiteración que nos pondrá el Tano Di Nucci. Carranza comienza a sentirse muy confortable en esta postura de contragolpeador. Y encima sacó en el pique inicial una gran ventaja. Buena izquierda de Baez, pero devolvió Carranza con la suya. Buen 1-2 del campeón. Bloqueó Baez la segunda mano. Y ahora mete su derecha recta el apodado Mendieta. El peleador que representa a esta bonita ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Un buen castigo abajo de Carranza. 10 segundos, señores. Y atención, volvió a llegar a fondo con la izquierda Carranza. Retrocede Baez cuando estaba en pleno ataque. Buen momento del campeón sobre el final del asalto inicial. Picó en punta Carranza en el título argentino. Super Gallo, Carranza es el campeón. Ahora sí que abrieron las puertas de par en par en el poli. Y se siente. Segundo asalto. Se da fuerza con el gemido Lucas Baez al lanzar el llave de izquierda. Aparece más sólido Carranza. Gran velada esta noche en el poli que se cierra con este combate. Tremenda. Golpe bajo, ¿eh? La derecha, pero antes hubo un golpe bajo de izquierda de Carranza. Se toma su tiempo Baez. Le viene bien. Decíamos que esta noche se cierra con esta gran pelea. Ahí está el golpe flagrante casi. Sí. Muy bajo. La pelea continúa. Las peleas que no se han visto hoy se verán en las semanas subsiguientes en Direct TV Boxing Show. Carranza y otro golpe bajo. La gente comienza a inquietarse mucho. Y Baez busca su oportunidad, ¿no? Después de los golpes bajos de alguna que otra mano certera. Báez también tiene la mano bastante picante. Atención con eso. Luis Santiago Tapia en el rincón de Báez le pide que no lo espere, que vaya a buscar la pelea. Que asuma el rol de retador. Bien Carranza desde afuera. Báez y dos izquierdas. Y la derecha cruzada por parte del catamarqueño. Está rearmándose Lucas Baez luego de un primer asalto durísimo. Lo dejó en el aire a Carranza recién. La contra de Carranza ahora con la izquierda. La izquierda al cuerpo también del cordobés. Es bueno el castigo de Carranza en la zona blanda de Baez. Y le marcan en la esquina a Carranza que sintió la mano abajo. Que siga con el castigo de la zona blanda. Llegó con la izquierda al cuerpo. Se desestabilizó Báez cuando estaba en pleno ataque. Es muy peligroso. Contragolpeando Lucas Carranza. El príncipe como lo apodan. Villeguense por adopción. Está buscando el hueco para la izquierda Carranza. Ahí está. También la combinó al cuerpo. Llegó arriba otra vez Carranza. Derecha de Baez. Final de la vuelta. El Canelo. Ojalá en estas horas tengamos confirmación. El combate continúa. Y Baez sale a jugarse. Están trabados. Atrás los dos. Sin golpe. Muy valiente y muy decidido. El peleador local busca el título. Busca la corona que por ahora aporta en su testa. Lucas Carranza. Buena derecha del campeón. Izquierda al cuerpo del campeón. Mientras Respetino ya ultima los detalles del remis que nos llevará Tucumán. Y que alrededor del mediodía nos depositará en el aeropuerto de Buenos Aires. Cuanto al avión, por supuesto. Aquí Baez sigue buscando. Y Carranza trabaja el cuerpo. Y le dice, dale, dale, dale. Vení acá. Baez a Carranza. Y Carranza va. Y llegó con dos izquierdas. Cada vez que llega a Carranza lo hace trastabillar a Baez. Entre que no está bien parado, pero también la potencia del campeón supergallo argentino. Peleón mañana a Nueva York. Hoy, mejor dicho. Ya hoy, Marcelo. Ya hoy. Adrian Bronner busca el welter AMB ante Paul y Malignaggi. En el Barclays Center de Brooklyn. Y suena el chino Maidana. Tal vez para el ganador. Si Bronner gana, más si Bronner gana, podría ir con Maidana. Barranza ya se siente cómodo y confortable en su papel de contragolpeador. Ha encontrado la distancia también. Si querés el título, vení a buscarlo. No te la voy a hacer fácil, parece decirle Carranza con su estilo a Baez, que él va y lo busca. Y ahí llega con dos golpes. Pero Carranza devuelve en la contra con la izquierda. Da la sensación de ser más potente Carranza. Sí, lo mueve a Baez cuando llega. Y ahora Baez toca bien con izquierda. Pero Carranza devuelve con la izquierda también. Y la derecha arriba del campeón. Ahora domina. Pasó al frente Carranza. Traba Baez, intenta salir del asedio de Carranza. Dice que no con la cabecita. Carranza-Baez, no llegó con la derecha. Mueve la izquierda como preanunciando lo que va a venir Carranza. Y fue la derecha. Es más efectivo el campeón. Final del round. Ya comienza la cuarta vuelta. Domina Carranza. En el concepto de Germán Riesco. Su tarjeta extraoficial de DirecTV Sports. Derecha del campeón. Entusiasta el trabajo de Baez. Quiere el título y va por él. Amaga Lucas Baez. Mete una buena derecha el hombre de la casa. Y también el cross de izquierda. Buen pasaje de Mendieta Baez. A ver si llega a sentirlo Carranza, ¿no? A Baez que tomó la iniciativa y está haciendo un buen asalto hasta el momento. Atención con las cabezas. Sur, derecho, son propensos a los cocasos. Y ya por parte de los dos. Uno con la derecha, otro con la izquierda. Izquierda al cuerpo de Carranza. Buena combinación en la cabeza. Está mal Baez. Está mal Baez. Sintió la izquierda recta. Pero devolvió muy valientemente el hombre de Villa María Córdoba. Baez busca resquicio. Sabe que hace daño cuando llega. Baez y el 1-2. Se perdió casi grotescamente en el camino. Carranza metió la zurda. La noche de los títulos está llegando a su fin en Catamarca. Los locales quieren cerrar con festejo. Buena derecha de Carranza otra vez. Pero Carranza hasta ahora parece no permitírselo. La iniciativa de Baez. La derecha del local. Buen boxeo allí de Carranza. Punteando con el llave derecho. Una, dos, tres veces. El pelado Baez haciendo lo que puede. Con mucha valentía. Pero es superado por Carranza. Altísimamente más efectivo el campeón. Con sus contragolpes. Por lo menos hasta ahora. Cuarta vuelta. Quinta. Está la primera mitad de la pelea. Cuarta, cuarta. La noche ha sido larga. Es un clásico asalto como lo veníamos comentando. Carranza efectivo. Lo conmueve a Baez, que lleva la iniciativa, pero no le alcanza. Se va al cuarto. Todo para Carranza. Final. Baez deberá poner mucho más entusiasmo para quedarse con la corona nacional Supergallo. Esa que alguna vez tuvo Sergio Víctor Palma. Buena zurda sólida de Carranza. Trastabillo Baez una vez más. No pudo cerrar la combinación el campeón. Está absolutamente confortable con su postura. Tiempo. Contragolpeador Carranza y contragolpeador Carranza. Ahí pasa al frente. Domina en todos los aspectos de la pelea. Break. Sin golpe. Hubo cuatro manos netas en la cabeza de Baez. No lo conmovió del todo, pero Carranza hace su negocio. Y atención que esa izquierda recta abrió un grifo en las fosas nasales de Baez. Otra vez trabaja Carranza con el 1-2. Duelo violento. No hubo claridad. Otra vez la izquierda de Carranza. Picantísima. Muy pesada. Tiene lastimada la oreja derecha Carranza. Buena izquierda el cuerpo de Carranza. No sé si es la sangre de Carranza o la de Baez depositada en la oreja. Porque no vimos ningún golpe tan claro para lastimar, pero nunca se sabe. El boxeo es contacto 100%. Derecha de Carranza. Gancho y derecha arriba por parte del cordobés. El cordobés es el campeón. El radicado en Villegas. Atención que Baez acertó con una izquierda y el público se entusiasma. Repetidamente llega con la izquierda recta. Carranza. Y ahora... Hay una tumefacción y sangre en la oreja de Carranza. Y atención que una alternativa se presenta. Médico, el médico. Pide médico para Carranza, el referee. Sí. A ver, aquí tenemos el primer plano. Sangra bastante, ¿eh? Ah, la cabeza. Es en la cabeza, sí. Claro. Eso es un cocaso 100%. Un golpe no puede causar semejante herida en el cuero cabelludo. Igual el árbitro no hizo señas de nada. Parece acicatearse con esa sangre, Baez. Busca hacerlo salir del juego, perdón, Marcelo. Que es, venime a buscar a ver si con alguna mano puedo noquearte. Pero si Carranza se mantiene en su estilo, le gana muy favorablemente. Fácil. Tremenda la derecha de Carranza y al piso, Baez. Insulta al aire, Baez. Se jugó en el cruce y siempre más efectivo Carranza. La cuenta de Brandán. Siete. Ocho. Joder, caminá. Bien. La pelea prosigue. Busca definir Carranza. Sabe que hace daño. Y a dos ataques a su estilo ahora el campeón. Traba desesperadamente, Baez. Se va el quinto. Otro round de dos puntos. La sangre ahora asoma con todo en las fosas nasales de Baez. Que acierte una buena derecha. Sobre el final de la vuelta. Sexto asalto. La música es ensordecedora. Saludo a Gonzalo Mosquera allí en Buenos Aires. Es atento a todos los detalles de esta transmisión. En la dirección del Pato Parigi. Y aquí el Tano Dinucci. El Pampa Ballester. El Turito Monuera. Comandando esta transmisión. Zurda abajo de Carranza. Atención que se la juega Baez. Y a fondo llegó con el 1-2. Pero siempre más firme Carranza que está cortado. Está cortado en su arco superciliar izquierdo. Atención que en ese cruce puede perder Baez. Sangre en la nariz de Baez. En el cuero cabelludo también de Carranza. Y esa ceja que puede preocupar al campeón. Que cada vez que llega a fondo conmueve a su retador. Tal vez por eso cambia más golpes ahora Marcelo. intentando definir un combate que por los cortes tiene un signo de interrogación. En la tarjeta hasta ahora no. Sin golpe. Vamos. Vox. Lucas Carranza tuvo dos coronas simultáneamente en distintos pesos. La sudamericana de peso gallo y la argentina de los supergallos. Atención que llegó Baez. Con una buena zurda. Y la derecha también del de Catamarca. Buen pasaje del pelado nacido en Villa María. Pero afincado aquí. Camina Carranza. Se la juega Baez. Está atrás en las tarjetas. Pero pone todo su empeño. Ese corte es preocupante. Hablo del de Carranza. Ahí lo vemos bien. Anticipa bien con la derecha Baez. Mejor el local en este asalto. Tal vez Carranza está preocupado y pierde la línea por los cortes que posee. Llegó bien Baez con la derecha. Pero Carranza devuelve con la zurda. Y va al frente. Se traban las piernas. Otra situación que es propensa entre un zurdo y un derecho. Lo notable de este festival, Germán, que todas las peleas tuvieron su toque de dramatismo. Sí, es cierto. Todas. Absolutamente todas. Y hubo una por la vía rápida. Buena zurda de Carranza. Pero Baez empecinado en poner su derecha. Quedan trabados. Pegó en la nuca en su entusiasmo. Carranza. Perdón, Baez. Diez segundos, señores. Derecha de Carranza. Baez responde. Se va la vuelta. El fotógrafo también hincha por Baez. Final. Séptima vuelta. El séptimo de la suerte. Pasa atrás. Sin golpe. Atrás. Atrás. Ojo con la cabeza. Box. Ojo con la cabeza. Así decía Chegui Torres en los famosos martes de boxeo en español. Que la familia Ginestet miraba semana a semana en Pihué. Mi querida Pihué. Sin golpe. Atrás. Me saca la 10, por favor. Box. Dramatismo. La pelea que tomó un giro inesperado en el round anterior con la reacción de Baez. Pero Carranza no se la va a hacer fácil. La pregunta es, Marcelo, Carranza debe ir a cambiar golpes como lo vimos en el round anterior y hasta ahora en lo que va de este séptimo asalto. O, pese a los cortes, seguir contragolpeando y alejarse un poco de Baez. Si yo fuera rincón de Carranza, optaría por el segundo ítem. Amasó una ventaja muy considerable en la primera mitad, Carranza. Con dos caídas. Dos rounds que sumados acreditan cuatro puntos en su haber. El primero y el quinto. Gran festival en el poli. Retrocede Carranza. Baez entusiasma. Lo traba el campeón. Sigue trabajando Baez. No puede pegar en la nuca, pero puede seguir trabajando. Ay, grosero el fallo zurdo de Baez. Baez. Casi se va contra los fotógrafos. Buena la derecha. Una y dos veces de Carranza. El nocaut ronda en cada vuelta, pero no se llega a concretar. Está acabado ahí, está acabado ahí. Atrás, atrás. Brandán, el árbitro, se para. Buen momento ahora de Carranza. Llegó con la izquierda y le dolió a Baez. Sin golpe, ya. Sin golpe, sin golpe. Le dolió a Baez a la izquierda. No lucen firmes las piernas del retador. Otra vez le gana en el duelo, en el cruce. No está bien Baez. No se da distancia allí Carranza. Asoma un poco de cansancio en el campeón. La pelea es intensa. Se está terminando la vuelta. Fracasa Baez con la derecha. Lo toca Carranza, que retoma el dominio sobre el final. Bueno, Azurda, el campeón sobre el cierre de otro asalto intensísimo. Dos notables campeones que tuvo la categoría Super Gallo en Argentina. Sergio Palma fue el primer campeón Super Gallo que tuvo el país. Y fue un grande, realmente. Saludos al querido Sergio. Octavo asalto. Parece mentira. Pero aquí estamos, en este momento de combate. Baez y Carranza. Retador y campeón. Suspenso en el combate, tanto que Baez es el local, pero la gente mira atentamente, salvo algún grito, no están expectantes. Edición especial de Direct TV Boxing. Con tres títulos en la misma noche y un cuarto que no pudimos dar por falta de tiempo. La victoria de Ezequiel Fernández. Puntos 10. Páez, Adrián Bazán. Páez y la derecha que queda en el camino. Páez, Arranza plantado de contra. Páez cruzando la derecha. Páez, Arranza plantado de contra. Páez, Arranza plantado de contra. Lo busca, Mendieta. Páez esperando la ocasión para meter su poderoso puño izquierdo. Otra vez el 1-2 de Carranza. La izquierda de Baez. No ha llegado Baez a la herida de Carranza porque ha parado la sangre. Bien Carranza allí en ese arresto. Buen golpe al cuerpo. Lo traba el retador. Boca abierta para Baez. Está sintiendo el gasto. Buen golpe al cuerpo de Carranza. Otra vez. Y la izquierda arriba. En mal momento Baez de vuelta. Se le aflojan las piernas al retador cuando llega a la zurda el campeón. Pero sin embargo muy valiente y reposando en el rincón neutral. Contragolpea. Atrás, 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 atrás. Total, total. Vox. Lo espera Carranza. Hay falla con la zurda. Superior el campeón otra vez. Sí, gana en todos los aspectos. Se dio un round. Tal vez algún otro pudo haber sido, pero muy superior. Lucas Carranza. Fue justo con el corte, Marcelo, el round. El peleador del Abulaje, sur de Córdoba. Bien Carranza. Pero Baez conectó un buen cross de izquierda. El que entusiasmó a la gente sobre el final del round. El jurado a nuestra izquierda. Arrancó con todo Baez. Intentando pegar y gimiendo, dándose más fuerza, más ánimo. Atrás de cada golpe. Boxea Carranza. El zurdo que asienta con la derecha y también toca dos veces de izquierda. Buena zurda abajo de Carranza. Y el 1-2 a la cabeza. Todo pinta para un 2-2 del boxeo catamarqueño en esta noche. Perdió Bazán ante Fernández. Está perdiendo Baez ante Carranza, pero se la juega. Ganó Chumbita ante Pombo y ganó Bulacios. Knockout técnico 4 en la única definición rotunda de la noche frente a Zain. Derecha de Carranza, pero Baez sigue apretando. Agarra y pega. Agarra y pega. No lo baje, Baez. En todos los aspectos del combate. Se ha mostrado mucho mejor Carranza en toda la noche. Se ríe Carranza, lo traba. Siente el cansancio también el campeón. Ha sido un combate realmente con mucho ritmo, ¿no? Y Baez está muy bien preparado también. Es la pelea de su vida, nos decía Baez. Y soportó dos caídas duras. Un par de malos momentos. El cansancio ya lo lleva a recurrir al clinch. Se entusiasma la gente con ese resto de Baez. Pero el palo y palo propone también Carranza. El árbitro se convierte en protagonista en un buen momento de pelea. ¡Buena la izquierda de Baez! Y la derecha también. Pareció sentirla Carranza. Muy cansado el campeón. Y la gente alienta a Mendieta Baez, que se cae solo. Mal parado. Creo que hubo una izquierda de Carranza. Luego lo veremos. El entusiasmo, el punto honor que le puso Baez a esta pelea. Es de verdad encomiable. Bailotea Carranza. Intenta mantenerse lejos. Buena izquierda al cuerpo del campeón. La derecha y la izquierda arriba. Baez enseguecido en busca del nocaut que le permita ser campeón argentino. Buen round de Baez. Se va la novena vuelta. Sí, sí. Buen round de Baez. Terminó el noveno. Último round. Revise la estadística, Respetino. Creo que es la mayor cantidad de rounds en una transmisión de Direct TV Boxing. Y justo me tocó relatar a mí. Bueno, pero el entusiasmo que le pusieron todos realmente ha sido encomiable. Dicen que Martín Perazo sabía de esto. Un saludo a Martín. Un abrazo. Salió a buscarlo Baez. Se reabre la herida de Carranza en el arco superciliar izquierdo. Zurda de Carranza. Derecha imperfecta de Baez. Muy áspera, muy dura la pelea. Tenimos a Carranza muy arriba por 7 puntos, pero insistimos, como toda la noche ha habido dramatismo en cada una de las batallas de la noche de los títulos en Catamarca. Baez y la presión. Y el público lo empuja. Una guapesa increíble. Derecha de Baez. Izquierda de Baez, se cae Carranza. Está mal el campeón. Se derriten las piernas de Carranza. Se aferra a las cuerdas. Encerrando a Baez. Mal momento de Carranza. Asiago, momento del campeón. Lo traba. El público casi que quiere invadir al ring para empujar el último puñetazo de Baez. Y Carranza contragolpea. ¿Qué importan los 30 rounds relatados? Ha sido una noche excelente de boxeo. Sí, la garganta me abandona, pero aquí estamos. Presiona Baez buscando el milagro. Se queja Carranza de cabezazo. Todo el estadio está de pie. Alentando a Mendieta. Tremenda la zurda de Carranza de contra. Trabados nos dan un respiro. Impresionante, Marcelo. Cómo se descuidó Carranza y qué bien llegó Baez. Le falta el tiro del final. Bailotea Carranza. Se saca el aturdimiento. Intenta buscar la contra de izquierda. Pero caen en clinch. No, nos pateen el monitor. La gente se entusiasma. Le piden el último esfuerzo a Baez que se come una contra de izquierda. Pero se mantiene y mete su derecha. Carranza y la zurda. El griterío es ensordecedor. Ya no importa ni el frío. Ni lo duro de esta transmisión. Pero excelente el boxeo de hoy. Complacidos. De verdad. Estamos. Campana final. Final de la pelea. Final de la noche.